hola compadres bienvenidos al canal de pistolas fritas el canal de todo lo que echa fuego hace ruido y explota compadres nos estamos complicando la vida tenemos esta camarucha que es re complicada y estamos complicándonos la vida porque ahora no estoy haciendo los vídeos como siempre los hago que los hago en vivo de una sola tomo no los iditas y son re fáciles ahora estoy haciendo unos vídeos con esta esta camarucha y este y se complica la vida porque hay que saber tanto de fotografía y de vídeo para manejar estas cámaras compadre que es complicado que la apertura que la velocidad que el y ese hoy que hoy compadres haz de cuenta que el mundo se te complica pero pues así es nada es fácil en la vida compadres si quieres que sigamos haciendo vídeos como éste suscríbete compadres apóyanos aquí le estamos echando muchísimas ganas para que tengas contenido de armas que ningún otro canal te ofrece y hoy compadres te voy a enseñar algo que que es muy especial yo siempre tuve curiosidad qué pasa cuando la bala sale del cañón inmediatamente cuando sale qué es lo que pasa pues la verdad es que mira compadre aquí tenemos una pistola de 9 milímetros mira le cargamos una bala a ver mira ahí está la cargamos y ahora mira le vemos que la dirección no vamos a disparar tan segura y mira a ver abre los ojos a ver espérate deja deja así ahora sí abre los ojos a ver qué pasó qué viste es como qué pasó aquí no se ve nada pues no es que miren compadres déjenme explicarle un poquito lo que pasa con estas estas cámaras esta es una cámara que se llama la b 2640 de vision research una cámara normal como la que tú estás viendo ahorita graba por ejemplo espérate déjame decirte otra cosa imagínate que vas a las a la película al cine las cámaras del cine lo que tú estás viendo esas cámaras te están proyectando una película que cada segundo te ofrece 24 25 25 fotos por segundo entonces como las 25 fotos por segundo las pasan en sucesión se ven tan rápidas que se ven como una como una película en la televisión en europa generalmente es a 25 aquí en eeuu es a 29.97 frames per second que son fotos por segundo que son como 30 fotos por segundo esta cámara que estoy usando es una sony 4k esta graba 60 este fotos por segundo y se ve muy clarita si te das cuenta aquí mira que clarito se ve la imagen pero qué pasa cuando disparé la pistola si lo lo trato de hacer en cámara lenta miren se los voy a poner ahorita en cámara lenta lo más que puedo hacer con el programa use of final cut es un programa de edita de que se edita los vídeos de apple lo voy a reducir al 1% para que te quite de te de lo más lo más que yo puedo este hacer lenta esta toma para que lo vean mira velo mira aquí está velo como como este como se corta las imágenes porque la cámara no 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 tiene suficientes fotos por segundo para poder llenar al espacio esto está a uno por segundo un por segundo este es el 1% es lo que más que puedo reducir la velocidad en una cámara normal ahora compadres deja enseñarte lo que se puede hacer con esta con esta chiva aquí con esta cámara vamos a ver qué pasa cuando la bala sale del cañón y este velo y ahorita te comento a ver qué pasa va a ver qué pasa cuando la bala sale del cañón y este velo y ahorita te encuent tú levanta ya que la bala sale de la bala sale del cañón y este velo y mejor de la bala sale del cañón y este velo y ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Viste? Como ves, ahorita te voy a presentar varias diferentes velocidades. Te lo voy a escribir aquí en chiquito para que los veas FPS, frames per second, o sea, fotos por segundo. Entonces, te voy a poner diferentes velocidades que hice para que veas cómo sale la bala y dime lo que notas cuando veas estas imágenes. Ahí te van. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aproximadamente como a, no sé, 3, 4, 5 centímetros del cañón. Aquí la están viendo. Y lo interesante, y aquí es donde todos vamos a aprender algo, es por qué hay una segunda bola de fuego cuando uno dispara una pistola. Algo que tenemos que entender es el título del video. Tú sabías que la pólvora no explota. Y hay un proceso de combustión que se llama deflagración. ¿Defla qué? Deflagración. Deflagración quiere decir cuando un combustible se quema a velocidad debajo de la velocidad del sonido, que es velocidad subsónica. Si una, un combustible se quema a velocidad más alta del sonido, a velocidad supersónica, eso es lo que llamamos detonación. Entonces, la pólvora que usamos en las pistolas, esa se quema a una velocidad debajo de la velocidad del sonido, y eso es lo que le llamamos deflagración. Entonces, ¿por qué hay una segunda bola de fuego? A ver, piénsale y tú explícame. ¿Qué crees que es? ¿Crees que es por la, que la bala está rompiendo la velocidad del sonido? Pero, este, algo que te tengo que decir es, todas estas tomas que vistes a diferentes velocidades, esas tomas son diferentes. No es la misma toma. Las hice a diferentes velocidades con la pistola esta, la Ruger calibre 45. Y entonces, la calibre 45, acuérdate que viaja la bala a, no rompe la barrera del sonido. Entonces, la pregunta es la misma, ¿de qué, por qué pasa la segunda bola de fuego? Mi teoría de por qué pasa la segunda bola de fuego, es que yo creo que hay pólvora atrás de la bala que no está quemada, y se enciende cuando sale. Cuando el martillo le pega al fulminante, el fulminante empieza el fuego, la pólvora se empieza a quemar, y eso forma presión muy alta dentro del casquillo que va a impulsar la bala por el cañón. Entonces, lo que yo estoy pensando es que cuando la bala sale, la pólvora que está inmediatamente detrás de la bala todavía no se ha quemado, y ya cuando está saliendo, el fuego cacha esa pólvora, y por eso se forma la segunda bola de fuego. Esa es la teoría que yo tengo, pero no sé si estoy correcto. Ponme acá abajo en la descripción, ¿tú qué crees por qué se forma la segunda bola de fuego? Esto yo nunca lo había visto, esta es la primera vez que lo veo, cuando estaba haciendo los videos ahí en vivo, y me llamó mucho la atención. Si te gustan estos tipos de videos y lo que estamos mostrando acá, compadres, suscríbete, apóyame también en el otro canal de Espacito Show para poder soportar este canal, porque este canal, como es de armas, no da nada. Entonces, si me quieres apoyar en este canal, suscríbete al otro canal. Estamos haciendo en el otro canal también cosas muy, muy interesantes, que una vez que las veas, te vas a asombrar como yo. Gracias. 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 Gracias.